¿Cómo me admitéis? ¿Cómo me han dado los niños? Veo como van llegando plagas de vampiros Sobrevolando el nido En menos de un suspiro Sus tropas aniquilos Modo recpad de ciros No para ser parecidos Si queréis luz, tiros Y no se van ni a tiros Vamos pisando heridos MCs de retiros Y van tan decididos Que son mis preferidos Son cromos repetidos Bajo el fajo escondidos Tenemos los motivos Por los que estar dolidos Nos sienten en latidos Del surco del vinilo Porque son los milagros Lo han tenido, el tiempo que han perdido Y andan soltando ladridos, creyendo ser el estilo Underground el sentido, de este puto sonido NT explosivo, litido, fuck en tu oído Salen despedidos, cínicos, se han confundido No damos respiro, yo y midos, y mido ruido No estamos de vuelta porque nunca nos fuimos Tu asoco, corrosivo, socorro, gritansivo Mito rimas de nitro, glicerina, dinamito Only psicotrópicos, flow crónic te salpico Peros de narcóticos, ya chamuscamos su hocico Yo multiplico, explico y no me complico Forma parte del ciclo, de lo que en el micro aplico Chico, estate tranquilo, de mi lo que sale es mi condena De mi corazón hasta tus venas pico Venimos con lo puesto a por lo nuestro Sin dar nada por supuesto, ni con tanto presupuesto ¿Cómo piensas? Tuvimos el respeto a los que estaban en esto Y fuimos regando el tiesto, Zaragoza es paciencia Van como locos, como escualos a la sangre Tocando timbres y al huir les dan calambres Hablan de cumbres, sí, no son ni hombres Míralos, ahí van, míralos, pobres Están luchando contra algo que jamás entenderán Sin armas ni argumentos, ¿dónde van? Les pienso joder el plan El pan de cada día, comerme toyacos Dime dónde están Venga va que salgan, que lo digan Que dejen de mezclarse entre los rapes que iluminan Niñatos llevan años camuflados en la movida Algunos son mayores y llevan toda su vida Así que cuida Muchos pensarán, este cabrón lo dice por mí Tú te lo dices solo Seguramente sí Por ti y por los que son como tú Que se cuelan Siempre sobra alguno en cada crew Con su papel boicotean el movimiento MCs, es la hora de restablecer cimientos Vamos a cogerlo por los cuernos Es la revolución, la rebelión de los cuadernos Tía ese fanzín, tío, el rap está aquí Mandando desde abajo como en un balancín Muchos suben a ese trampolín Luego se resbalan, se abren la cabeza Y solo a ese ring Mira tú que fin, infiltrados como Matajari No soy afín, están jugando al Pictionary Oh sí, son un parásito, sí Son Anisaki Se venden como motos verde Kiwi Kawasaki Como cojones Como cojones Como cojones Quieres que no gritemos Tengo otra chupin